Ay, hay que bailar Hay que gozar toda la noche hasta el final Meneate, te quiero ver Meneate, mueve tu cuerpo, tus caderas, enséñame Muévelo, mueve, mueve, mueve tu culito Muévelo, mueve, mueve, mueve tu culito Muévelo, mueve, mueve, mueve tu culito Muévelo, mueve, muevelo pa' mí Muévelo, mueve, 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 mueve tu culito ¡Sacar y cheque!